Música Voy a hacer un planteamiento breve y intentaré que sea realista sobre las necesidades de los profesores, los maestros y los alumnos en 2.0. Yo creo que tenemos que partir de nuestra realidad. La realidad es que estamos con dos leyes de educación. La LOE, mayo de 2006, que se está tratando de implantar o terminando de implantar ahora, y más cercana a nosotros, la LEG, Ley de Educación de Cataluña, en julio de 2009. Bien, estas dos leyes, que son las que conforman nuestra realidad de hoy día, en las que los maestros tenemos que estar inmersos y seguir, en su articulado conforman una realidad escolar que acuña ciertos planteamientos que quizás antes estaban presentes, pero no eran normativos y que ahora ya sí que lo son. Por ejemplo, la inclusión, escuela inclusiva, normalización en la escolarización, no discriminación, igualdad, en todo esto, que en nuestro sistema político pues se nos ha encargado el sistema escolar, como es muy lógico. Así hablábamos antes de escuelas de educación especial. Si os acordáis, había ciertos alumnos que tenían que ir a escuelas de educación especial. El término de eficiencia se convirtió, se fue convirtiendo un poco en un significado más educativo y apareció la expresión de necesidades educativas especiales, en términos de integración, términos de inclusión, que da como resultado una gran diversidad en la escuela de hoy. Y esa diversidad la tenemos que atender los maestros. Hay otro cambio y es el cambio, se ha dicho aquí en algún momento, también el cambio metodológico. Desde hace unos años estamos oyendo hablar de competencias. Mejor dicho, nos estamos peleando con las competencias. No sabemos cómo llevarlo a cabo, el problema en las editoriales tampoco han sabido cómo llevarlo a cabo, entonces nosotros intentamos cambiar algo, pero no lo logramos, no sabemos si esto es una competencia, es un procedimiento. Andamos ahí un poco formándonos por una parte, yo diría que autoformándonos en gran parte, y estamos intentando aclarar conceptos. Este cambio metodológico que lleva el enfoque competencial, pues obliga, de alguna forma, a que el alumno entre en contacto con la realidad. O sea, sus aprendizajes, pues tengan que ver mucho con los contextos reales de vida que se va a encontrar y que se está encontrando en una situación en concreto. Y la enseñanza a partir de problemas, a partir de situaciones reales, es lo que nos va llevando un poco en el tema de competencias adelante. De forma que, si nuestra metodología va en esta sintonía, pues estamos de alguna forma de acuerdo con estas leyes y si no, pues todavía estamos… Bueno, antes se ha dicho una cosa aquí y se está hablando mucho de época de cambios, yo creo que más bien un cambio de época, en general, y en todo. Y en esto mucho más. Lo que hemos pasado por… Se ha hablado también aquí de las fichas en el año 70, yo quizás pertenezco a un plan de magisterio un poco anterior, el plan 67, no tanto ya al 70, y hubo un intento de que los libros no se utilizaran, sino que los estudiantes de magisterio acudiésemos a una biblioteca y compartiésemos los libros. Aquello, pues, dio como resultado el tema de las fichas, todo aquello… Bueno, los que nos vamos moviendo ya con cierta antigüedad sabemos de la moda y la actualidad en cada momento. Bien, al mismo tiempo que esta enseñanza competencial se proponen trabajos interdisciplinares, obligatorios ya en determinados ciclos, en los ciclos de la enseñanza primaria. Entonces, empezamos con estos términos, como… Y estamos abusando demasiado de ciertos términos, como enseñanza colaborativa, enseñanza cooperativa, investigación, reflexión, que el propio alumnado construya su aprendizaje, aprendizaje, aprendizaje significativo, aprendizaje funcional, todo, todo. Y yo en esto digo que casi siempre hemos hecho y hemos… Aunque no con estos términos, pero hemos ido haciendo cosas que tienen mucho que ver con estos tipos de aprendizaje, pero no solo con esto, encima estamos con los ejes transversales. Y los ejes transversales no son ni más ni menos que contenidos, que la sociedad también, digo también porque va cayendo todo, de lega en la escuela. Así, pues la educación vial, la educación sanitaria, la educación sexual, educación para el consumo, educación para los medios, todo eso también lo tenemos que dar. Por tanto, esta es nuestra realidad, la realidad de un maestro que está en esta tesitura y que tiene que enfrentarse a los libros digitales. O mejor dicho, empezamos a hablar de libros digitales, a escuchar cosas, a mirar cosas. Y esto como resultado, creo que es muy necesario o nuestra necesidad es entrar en colaboración, esto yo creo que es una necesidad ineludible, de entrar en colaboración con las empresas editoras, con las editoriales. Y nos tenemos que complementar y nos tenemos que ayudar mutuamente. Yo creo que esto es fundamental. Los profesores hoy día estamos haciendo mucho. Y estamos haciendo mucho mirando en internet. Compartimos también mucho. Uno encuentra una actividad para no sé qué, la comparte, encuentra tal. ¿Qué ocurre? Que todo lo que estamos buscando y encontrando nos lleva a trabajar con cierta falta de rigor, de sistematización y de organización. Parece que encontramos algo que es definitivo, creo que nos damos cuenta que no. Pero estamos esforzándonos y estamos intentando llevar a cabo aprendizajes que sean los más significativos posibles para los alumnos y que nos metan un poco de lleno en este tema del enfoque competencial y, por supuesto, en el tecnológico. Poca disciplina, ya digo, poca sistematización, pero intentamos hacerlo. Entonces, aquí ya la segunda parte de mi intervención que sería qué necesitamos los profesores, qué libros le pedimos a las editoriales o qué materiales pedimos a las editoriales. Yo, como maestro, yo creo que, y estoy constatándolo porque visito muchos colegios, veo tal, en todos los colegios hay pizarra digital interactiva, hay cañón con el proyector, hay medios, quizás no se saben o no se pueden utilizar todavía demasiado bien. Quizás también la competencia digital por parte de los profesores pues deja mucho que desear, nos estamos esforzando mucho pero no llegamos a todo. En el momento que llegamos a dominar una cosa ya hay otra y esto nos obliga a hacer sprint continuo en vez de carrera de fondo, pues ahora como me pongo al día de esto que ha salido y ahora al día tal, tal, tal. Y cuando vemos un telediario que ahora se están vendiendo no sé cuántos ejemplares de no sé qué en Estados Unidos y tal, decimos, bueno, preparémonos que dentro de seis meses aquí hay otro cambio. Entonces, estamos sujetos a eso. Y nuestra competencia digital pues está en formación y necesitamos tenerla, eso está clarísimo. Lo que sí está claro que no necesitamos los profesores yo creo que es un libro en PDF, que es lo que yo estoy viendo que por lo menos, no quizás tanto este año, pero es lo que yo he estado viendo que se ha intentado decirnos que es la solución. Yo creo que los profesores ahora decimos que todo está en Internet, es verdad, pero ¿qué falta? Falta, lo que yo decía antes, de sistematizar y de organizar eso. Y aquí es donde yo veo que las editoriales nos pueden ayudar mucho. ¿Qué tipo de libro o de contenido necesitamos los profesores? Yo creo que los maestros de hoy necesitamos acudir a materiales que estén totalmente a nuestra disposición para transformarlos y organizarlos según nuestras necesidades. Antes he dicho, he pasado rapidísimamente el tema de la diversidad, pero el tema de la diversidad es de muchísima importancia hoy día. Están hablando los entendidos que en el curso 2013-2014 tendremos en la ULA alrededor de un 20% de alumnos con necesidades educativas especiales. Y aquí no metemos los alumnos de altas capacidades que hoy día los tenemos totalmente olvidados, básicamente. Estoy hablando en palabras muy gruesas, pero la realidad es esta. Con lo cual, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos diversificar materiales. Necesitamos que a partir de ciertos motores de actividades o a partir de grandes bases de datos que tengan las editoriales de conceptos que vayan teniendo, nosotros podamos integrar bien nuestro currículum para la realidad que tenemos de nuestra clase. Pensemos que en una clase de 25 alumnos la diversidad va a ser enorme, que ya está siendo enorme hoy día. Yo cuando escuché esto de un 20 o un 25% en el curso 2013, yo puedo decir que hoy día a lo mejor tengo una clase que de 25 pues tiene 12 TDA, que es un término que… ¿eh? La hiperactividad. Bueno, pues este es el reto que yo creo que es necesario para que nosotros colaboremos con la editorial y la editorial es con nosotros. Y otro aspecto que yo creo que también es fundamental es que los profesores tengamos una competencia digital actualizada. y yo creo que en eso también nos pueden ayudar las editoriales. O sea que básicamente serían estos dos puntos. Por una parte el acceso a materiales lo más interactivos posible que nosotros podamos construir nuestro propio currículum por una parte eso y por otra parte la competencia digital. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!